A esta altura de tu carrera, ¿cómo vivís los partidos decisivos, las instancias decisivas? Sigo sintiendo lo mismo que el primer día, ante los partidos siguen los nervios normales antes de jugar y creo que eso es bueno porque cuando no sienta eso creo que no va a dar todo lo mismo. Entonces los partidos, no solo los partidos decisivos, todos los partidos que hay los domingos en el campeonato uno está con ansiedad y con los nervios lógicos de entrar a una cancha. Vienen de superar una situación traumática como es la permanencia de la categoría, incluso lo viviste con el equipo de Tus Amores, con Gimnasia. ¿Crees que ahora van a encarar la Copa Argentina en la instancia decisiva con otra soltura? Yo creo que vamos a estar un poco más tranquilos porque no vamos a saber o tener la mente solo en el campeonato como pasó en el campeonato pasado que jugábamos campeonato y Copa a la vez. Bueno, ahora jugamos antes de que empiece el campeonato y creo que es una linda posibilidad para jugar y sabemos que estamos cerca de llegar a la final. Entonces es un partido lindo para jugar, ante un gran rival. Así que vamos a dejar todo para seguir pasando de fase y tener la posibilidad de llegar mucho más tiempo. Gran rival que se transformó en el adversario de tu infancia. ¿Qué significa para vos, estudiante de la Plata? Sí, yo nací en Gimnasia, bueno, como todos saben, de los cinco años que jugué ahí. Sí, pero también se armó una gran rivalidad con Quilmes. Así que hoy la gente de Quilmes le quiere ganar también a estudiantes y nosotros también. Así que queremos hacer un buen partido, un buen papel y tratar de seguir pasando la eliminatoria. Es el deseo de nosotros y la gente. ¿Qué te transmitió Nelson Vivas, alguien que está tan identificado con la selección argentina y con Quilmes en estos pocos días de trabajo? Sí, lo que pasa es que, bueno, recién lo tenemos hace poco, hace pocos días, Nelson. Yo lo que te puedo decir es que lo conozco de la época de Racing, que lo tuve con Simeone, que era el ayudante de campo. Yo creo que, por supuesto, va a tener su idea, su identidad, pero más o menos va a trabajar de la misma forma, con la misma idea que lo hacía Cholo.